Como usted probaste ese colima limón, tiene un sabor chiquitín, cítrico y es súper refrescante. Disfrutala, compartila, seguila. Se colima limón, se viene con todo. Se viene Matías Rojas, manda el sueldo, llega a Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero no lo siguen! ¡Me traen el chile surri! ¡Apareció Rojas! ¡Que le traen cabrón de la impotencia! ¡Porque él mismo sabe que no le salía ninguno! ¡Vinó la gente y le dijo yo a Matel Centro! ¡Fue un puñal el que metió en el área! ¡Desbordó por la izquierda! ¡La metió la cabeza de Cristaldo! ¡Que con la frente le rompió el arco a Pozernic! ¡Fue lo más claro y único que tuvo Racing lo de esquivar del partido! ¡Dentro de Rojas! ¡La cabeza de Cristaldo! ¡Cabé el campeón! ¡John Arnastin! ¡En una noche que no ha pintado bien! ¡Nastin 1! ¡Al 2, sí, 0! ¡Jonathan Cristaldo! ¡La cara del gol! ¡La cara de la felicidad! ¡33 de la etapa inicial! ¡Churri, goleador, Churri, rendidor en la academia! ¡Bafita, preparame cuando hay una falta fuerte sobre Cristaldo ahora! ¡Preparame la cantidad de partidos! ¡Por ahí Diego la tiene! ¡Y goles de Cristaldo! ¡Porque Cristaldo termina pagando con un costón de apellido! ¡Porque pesa más! ¡Y hablar licha! ¡Y si está Nitsch! ¡Pero la verdad que en el campeonato que ganó Racing! ¡Cristaldo metió goles muy pero muy valiosos! ¡Muy importantes! ¡La primera que tuvo! ¡Metió un cabezazo que le rompió el arco a Pozernic! ¡Para esto lo fue a buscar Racing a Rojas! ¡Para que desborde! ¡Metió un centro con una comba infernal! ¡Centro fuerte! ¡Alto golazo de Racing! ¡De otro partido! ¡En el peor momento del equipo de Chacho! ¡Apareció este golazo! ¡Tiene muchos 1 a 0 Cristaldo! ¡Sí, sí, sí! ¡Te digo! ¡Para mí ha rendido muchísimo el Racing! ¡Se gritó con todo en el banco de la academia Diego! ¡Sí! ¡Y sobre todo por el centro de Rojas! El mismo Cristaldo gritó el gol Y se cruzó todo el campo para abrazarlo a Rojas Y señalarlo a él ¡Hay que ver cuál es el plan B de Aldo Sibia ahora, Fede! ¡No! Y además que Radeli pone línea de 5 Para que no lo devorden por los gozados Y viene de ahí el gol y le comen la espalda 3 ¡Sí, es que la viene! ¡Sale! ¡Saracho! Desde la derecha ¡Ojo con Sigal! Y está Lisandro López También Cristaldo ¡Primero en el palo va a Lisandro! ¡Viene en mano! ¡Viene en mano! ¡Viene al final! ¡Viene a la derecha! ¡Penal para Rojas y en el centro del primer palo! La peinó Lisandro López Pidieron mano Vigliano tardó un segundo Y después dijo ¡Sí fue mano! ¡Penal! ¡Penal! Si le corresponde a la academia Esto va de Bafini ¡Sí! Se lo cobró aquí el Romero A ver, acá tenemos Monitor Te digo, ¿sabes que? A mí de primera no me pareció, ¿eh? De primera Vamos a ver qué dice la tele ¿Qué vemos en la tele? Centro del primer palo Cabecilla Líche López Tiene un jugador A su lado Yo todavía Todavía con esta lejana A ver, a ver A ver en esta La peina Líche No, no Eso no es penal No, eso no es penal Porque Explico por qué no es penal Porque tiene el brazo Primero Le da casi la altura del hombro La pelota Y tiene el brazo encogido Pegado al cuerpo Muchachos Déjense de joder Déjense de joder Están cobrando cada boludez Están cobrando cada boludez Que están arruinando los partidos Están arruinando los partidos Final para el Racing Le va a pegar Lisandro López Se acomoda en Lich Se acomoda en Lich ¡Tirol! ¡Gol! 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 Espero que nadie vio El hincha lo cambia por gol Y a los 12 Racing Empieza a definir el pleito Gana el Racing En la villanera Racing 2 Al 2-0 Y Sanlo López De penal A los 12 en el segundo Pobre el 2-0 Pobre el 2-0 La verdad Tiene poquito Está con técnico Echerino Está con problemas de promedio Y le inventan Este penal en contra Que prácticamente Lo liquida Lo liquida esta noche Lo liquida A la derrota ¿Sí? Y a Racing Le da tranquilidad Estira el resultado 2-0 No encontré penal Por ningún lado Bigliano ¿Qué cobrás? Bigliano ¿Te acordás de qué cobrás? Referí con un nuevo chico Pipi ¿Qué cobraste, Bigliano? ¿Qué cobraste? Bien Señora, hay falta de mier Hay tiro libre para la academia